con el doctor Marín nosotros vamos a conversar acerca de alimentos que está comprobado evitan previenen la demencia hola doctor cómo tú estás hola bien encantado de estar contigo soy le con tu equipo gracias richard mira cuéntanos existe realmente un grupo de alimentos que ayude a prevenir la demencia buena pregunta porque eso es algo que se ha buscado mucha información soy la con respecto a si hay un suplemento así hay activo dentro de alguna fruta algún marisco específico para él de lo que se ha traído la información soy la es de arte que sí tiene bastante evidencia es de la dieta mediterránea ya sabemos que el consumo de pescado no me va a traer pescado sabemos que el consumo de fruta y vegetales por los pito nutrientes que así se llaman que son los que aportan las diferentes vitaminas que tienen las frutas y los vegetales ayudan al proceso bioquímico en el cual las personas tienen una mejor salud ayuda también no fumar ayuda también hacer ejercicio y evitar más que lo que ayuda a que esta no aparezca evitar los alimentos pro inflamatorios cuáles son esos alimentos pero si preguntamos con respecto a que hay una sustancia de recha bueno te cuento que lamentablemente a mayoría de los estudios no dan fe a ciencia con respecto a un producto perecer ok porque se ha traído por los cabellos omega 3 resveratrol por ejemplo que por eso mucha gente argumenta que tomar vino ayuda con la memoria porque tiene un contenido de resveratrol la uva es parte de la agresión que recibe por el sol como protección produce el resveratrol y una molécula que se llama stilby ayuda como antioxidante pero no exactamente a prevenir la falla de memoria porque la falla de memoria señores es multifactorial incluso con componentes genéticos ahora bien estar en mejor saludable con una mejor alimentación evitando los alimentos pro inflamatorios evidentemente la evidencia si avala que hay una mejoría casi de un 23 por ciento de los pacientes que viven este estilo de vida hay una cosa richard y es que cuando tú hablas de nuestros adultos mayores tú escuchas que te dicen tiene 90 años y está lúcido en el caso de doña maría cristina camilo que hoy cumple 103 años lo que lo que dijimos aquí fue 103 años y lúcida entonces lúcida debe debe haber alguna relación entre esto y la alimentación de este grupo etario totalmente pero que también hay tema comportamental soy la me explico hoy sabemos que la evidencia lo avala que por ejemplo estudiar un nuevo idioma ayuda a evitar la de mince ok el ejercicio pero el ejercicio con obstáculos y pruebas hoy este dato a ver no se trata solamente hacer presas o caminar es que por ejemplo si a ti te toca hacer ejercicio de digamos de fuerza que ese día en vez de hacer unas pechadas normales se dialogas con una barra y el reto de aprender cosas nuevas en el ejercicio o recluta nuevas neuronas recuerda que el cerebro tiene plasticidad lo que significa que el cerebro tiene la capacidad de reclutar neuronas que estaban sin hacer nada las neuronas no mueren si inhabilitan exacto esto puede rescatar esas hormonas para que puedan tener un trabajo mejor y cada actividad nueva proyectos nuevos señores el que quiera perder la vida que no tenga proyectos eso tú lo sabes pero está demostrado científicamente los proyectos ayudan la alimentación un fumador obviamente un fumador tiene por el por evidencia mucho más probabilidad de perder la memoria que un consumador un obeso tiene mayor probabilidad una persona que consuma comidas fritas bollerías y grasas saturadas una cosa richard existen productos con algún nivel de procesamiento por ejemplo el café el café que viene ya molido es un café es un producto procesado el que viene en grano es menos procesado estuve viendo en estos días que tres tazas de café al día te previenen de afecciones cardiovasculares entonces existe algún ahí está el té verde ahí están los jugos verdes todas estas cosas son mercadología o en efecto hay determinados productos que te ayudan en ese proceso de mantener tu mente tu mente es activa totalmente si eso sí está demostrado soy la recuerda que la cafeína no solamente está en el café el dark chocolate el chocolate negro tiene muchísima cafeína el té tiene cafeína no se dice bien pero también hay que distinguir soy la que café y café a qué me refiero ok esos estudios está en eeuu la mayoría el café de eeuu para nosotros los caribeños y los latinos un café que es de mentira exacto es agua es agua teñía exacto a nosotros nos equivale según los estudios hechos en argentina dos tazas por día porque aquí se ve café de verdad ok o sea estos estudios son en relación del café que se consume en eeuu no como lo consumimos nosotros ok pero ya nosotros y vamos un poquito más lejos café italiana un expreso equivale a dos tazas por ejemplo soy la o sea que en ese caso si la cafeína tiene demostrado a nivel cardiovascular en mucha evidencia sobre él en lancet la revista lancet en su capítulo neurology y cardiology también lo presenta y la revista circulation en eeuu también reveló varios estudios del impacto que tiene el café a nivel cardiovascular es una realidad pero si paramos los dos parámetros que te estoy diciendo que la toxicidad alimentaria el sedentarismo acelera la falta de memoria a 14 entonces si yo sé lo que puede provocar daño entonces yo lo evito y obviamente yo necesito la gran evidencia para saber que si me muevo más evito el sedentarismo no sé si me sigue lo que pasa es que el asunto de las armas se ha caracterizado un poco los que trabajan con las armas los la gente que trabaja con gerontología y los pediatras es un trabajo titánico soy la persona que ya cursa con falta de memoria desgasta desgasta de una forma impresionante totalmente entonces por eso te digo o sea de una golondrina no hace lluvia y por ejemplo vemos los suplementos hay gente richa estoy tomando ginkgo biloba ejemplo estoy tomando complejo b que pasa recuerda que uno de los programas que hablamos hoy la que hablaba de la interacción de fármacos suplementos pues resulta que si yo te estoy dando que normalmente escucha esto el paciente con arzaina ya tiene otra patología debajo del brazo ya sea diabetes ya se hipertensión y yo te estoy dando un anti plaquetario por ejemplo para la coagulación si yo lo combino con ginkgo biloba el daño que te provoca yo no te puedo explicar si lo combino por ejemplo con otros productos que se estilan para esto como si trato de magnesio y no tiene un problema de sangrado gastrointestinal también te voy a crear un problema fíjate y es que déjame decirte que lo que esos son suplementos que la gente compra sin preguntar al médico sí claro porque la publicidad sumamente agresiva y ya le vendieron que esto es para la memoria así como hay productos alimentos que ayudan con la prevención hay alimentos que aceleran el deterioro cognitivo totalmente totalmente sabemos que las frituras por ejemplo la comida frita oíste yo va exacto la la bollería o sea dígase por ejemplo empanadas fritas de croquetas por ejemplo embutidos hoy la los embutidos sabemos que hay un gran proceso incluso promueve el cáncer cervicario el cáncer de mama y el de colon presta la atención con tu hígado graso presta la atención al doctor entonces está hablando este paquete para prevenir te recuerda que yo ni aquí no lo veo para que no se siente incómodo no 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 hace nada el igualito el tema con eso es eso evitar se habla de que no es que no se va a comer embutidos se habla que una vez por semana igual que las carnes rojas que ahora se habla de dos veces por semana por la evidencia que hay del impacto que puede tener en la salud pero fíjate como vemos lo mismo la variedad de los alimentos pero evidentemente hay alimentos que promueven el envejecimiento y el alcohol también promueve el envejecimiento hay mismo richard estas dietas no las restrictivas pero por ejemplo las que son las que son veganas que son macrovegetarianas ayuda el 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 cerebro necesita proteína de origen animal no necesariamente está demostrado sobre la que no ok lo que se pasa no se puede conseguir perfecto yo tengo atletas tríatletas para quienes no saben lo que es un tríatleta una persona que corre monta bicicleta y nada al mismo día crossfiter o gente que hace crossfit pero tengo en calidad de paciente que son vegan puros yo le hago su dieta vegan puros tengo otros colegas que también se dedican está demostrado ya soya que es una forma de alimentación ahora bien usted no se puede enganchar a vegetariano debe ser orientado para que sepa cómo va a combinar los alimentos y es un paciente que si hay que ponerle complejo b normalmente la mayoría del complejo b en la carne roja y hay suplementos que hay que darle de abad científico no suplemento cualquiera escucha esto nutrafármacos que ya los laboratorios tienen una línea que se llama nutrafármacos que se da sobre todo para cubrir deficiencias está la vitamina d la vitamina c el resveratrol está por ejemplo el hmb que son sustancias ya conocidas ok para despedirnos ficha que no debe faltar además de gimnasia mental además de una o una terapia ocupacional que en efecto es valioso importante cuando empiezo y por el otro lado qué cosa no puedo no puedo sacar de mi alimentación ven quítame tú ven ven quítame tú ven quítame tú ven ven yo te invito yo vine yo no sé si tú sabía yo no sé si tú sabía que tú llegaste mucho después de mí que como dice domingo tú eres el último como dice domingo no yo no hablo de esa no yo no hablo de esa yo doy sentarte ahí tú quieres que te manden a sacar de aquí déjame hablar con nieve saludos te manda a todo lo que te manda en federico yo vine así me lo saluda te preguntaba richard además de todo esto algún alimento que debo porque o sea nosotros somos isleños pero como isleños el pescado es muy caro esto es que te vas a responder el asunto el pescado lo encuentro lo encuentro en la sardina por ejemplo lo encuentro una sardina de las grandes de las rojas que tienen salsa sin decir marca cuesta 102 pesos y da para una familia completa que está cara de hecho la encuentro costosa pero tienen más omega 3 que un mero o una o un chillo y rica y rica que y rica y súper versátil se hace varios platos con ella y se come con boca y otra cosa soy la que no podemos dejar pasar el enemigo principal de la memoria es la monotonía y el kilo de vida ok hay gente que se pasa la vida haciendo exactamente lo mismo y sabes que usa exactamente el mismo grupo de neuro claro si no tienes retos metas nuevas aprender cosas nuevas sientes esperar esa demencia gracias doctor te mando un abrazo tan bonito mira en qué quedamos en qué categoría tenemos a cristian jiménez es tu paciente o es tu amigo es mi hermano ya ya pasó la categoría de hermano pero no es pero no es tu paciente no no es mi paciente mi amigo mi hermano para no desacreditarte te quiero un beso richard gracias a ustedes encantado acompañado quédense con los compañeros del sol de la tarde que ya están ahí bueno ahí está federico ya me parece que él en su afán de sacar a nieve y a y a domingo llega primero yo le dije a ustedes yo le dije a ustedes y hasta tú alejandro yo le dije a ustedes yo le dije a ustedes no enseñen todo lo que saben que cuando usted enseña todo lo que saben lo sustituyen un día y cuando vuelve al otro dice ay no pero ya nieve los nieve está sustituido lo sustituyó yo vine el último en llegar nos juntamos a ustedes mañana quédense con los compañeros del sol de la tarde por favor